Música ¿Qué tal chavales? Bueno, aquí os traigo el último partido de fase de grupos de la ProGamer League contra Kensuke La leyenda, todos lo conocéis de sobra No hace falta que dé más referencias de él Buen jugador, mejor persona Y lo único que tengo que decir Que bueno, ya sabéis que esta fase de grupos era un partido Con empates y lo que fuera Pero Kensuke a mí, como fue el primero que juguemos Pues dijome que había que jugar dos Con un golaveraje y no sé qué rollo Pero la cuestión, que voy a subir dos resúmenes de dos partidos Aquí seguíos, pero Que en realidad solo hace falta uno Entonces bueno, ya que lo grabé, pues lo edito y lo subo Y así veis más goles Y bueno, ya estáis viendo las primeras ocasiones Como por ejemplo este pie providencial de Manuel Neuer Para evitar el saque de puerta Madre mía, qué paradón Y nada, al filo del descanso Pues bueno, tuvo Kensuke esta ocasión cojonuda con Ronaldo Que sacó una mano ahí abajo Neuer providencial Pero bueno General no fuego Y ya en la segunda parte, pues bueno Siguió atacando Kensuke con el rodillo y a tope Otro paradón de Neuer y a portería vacía Que remata ahí No sé si fue Beilo o Ronaldo Sacó bajo palos a Lava, me parece que fue Ahí tuvo el 1-0 más claro que nunca Bueno, siguió Kensuke al ataque Con los centros mágicos Aquí Manuel Neuer que salió a fuego Arrollando a Lava Arrollando a todo el mundo Para despejar esa pelota Y ya en el 78 Esta jugada por banda de Robben Que metió el balón al centro para Müller Tiró, paró Casillas bien El despeje de mierda de Xavi Alonso Que cae a Kroos Que remata a portería vacía Y hace un kick calm Y ya en el 90 Para acabar el partido Pues bueno Se jugó otro centro ahí Sacando el balón tranquilamente Y ya Ya pitó el final Bueno, pues este fue el primer partido En teoría este sería el que tendría que haber contado Porque No hace falta jugar más Pero Jugamos un segundo partido Pensando que había que hacer eso El balabraje a favor y contra Y ya el poco de empezar Pues tenemos esta jugada maravillosa Entre Dante y Neuer Que permite a Kensuke adelantarse en el marcador Con el 1-0 Con Cristiano empujando a placer En el minuto 20 Pues siguió Kensuke atacando A esta internada con Ronaldo Que le cae ahí a Lukitas Modri No, a Lukitas no, perdón A Fabio Contrao, el Mechitas Que le acabó Cualque delantero centro Experimentado en la materia Siguió atacando A fuego A fuego Kensuke Aquí veis una otra jugada De centro Hacia Di María Que remató Portería Con una buena parada de Neuer Y en el consiguiente córner Botado por Chiave Alonso Ahí lo veis bastante abierto Ronaldo de cabeza a la estrella Contra la escuadra Y en segunda jugada Para Neuer Luego un poco de jaleo Y acabamos sacando la pelota Desde atrás Y sacando la bien sacada Porque ya veis como empieza a correr Robben Perseguido por Febe Contrao No lo alcanza nadie Aquí al Calvino de la Sousa Que se tira otro centro para allá Aparece Müller Y pone el 1 El 2-1 en el marcador Perdón Ya veis Pudo ser el 3-0 Y del 3-0 pasó al 2-1 Perfectamente En el minuto 35 Otra jugada por la onda derecha De Lan Que mete el paso atrás Para Müller Que marcaba el segundo gol En el 35 Ponemos el empate a 2 Seguimos atacando Este centro de Alaba Con un remate espectacular De Mandiukis Desde casi fuera del área Al larguero Y al borde del descanso Tuvo otra aquí Ah no Esta ya fue simplemente Para acabar el partido O sea Para acabar la primera parte Un córner que sacó Kensuke Y despejé sin problemas Y en la segunda parte Pues bueno Seguimos atacando Aquí veis el sombrerito Bien de Toni Kroos Que mete el balón Para Gotze Gotze Que internó Buscó con el interior Y paró de puta madre Casillas sacando luego La pelota Kensuke Y esta jugada Con un cambio de juego Espectacular De Alaba para Lam Lam mete el balón En largo a Robben Robben que saca al centro Y Müller firmaba el hat-trick Con este remate Cabeza imparable Luego Kensuke Tuvo esta con Ronaldo Que tiró de ella bien Forzándola Pero Manuel Neuer Salió a fuego Envistiendo Y a portería vacía Y a la despejodante Evitando el remate De No sé si era Di Mario O quien cojones era Otra de Kensuke Con Ronaldo Que bueno Siguió tirando de ella Buscando un centro para allá Sacó bien Alaba Pero bueno La segunda jugada Le cae ahí Para Noyer Ahí bueno Siempre hay un poco de jaleo En el minuto 65 ya Siguió Kensuke Intentándolo Con este balón Entre líneas Que bueno Igual hubo penalti Igual hubo de todo No se sabe bien Pero bueno En cualquier caso No pito nada El señor colegiado Y esta jugada Por la derecha de River Y que se lo hace ahí Espectacularmente a todos Mete un balón interior A Cross Cross Que se gira Mete para la Müller y Müller Lo que hablábamos Los tiros de calidad Mágicos Pre-Parche Para Saka Y en el 89 Pues esto Un córner Gol de cabeza Y tirón del cable De Kensuke GG